Hola, mi nombre es Thais Pérez de la Comunidad Cristiana y quiero compartir una manera en que uno puede glorificar a Cristo en medio de cuarentena en el Ministerio de Niños. Conéctese con sus alumnos, llámenles, oren por ellos, les puede mandar un video de una enseñanza corta, puede mandarle una carta con una página para colorear. Es importante que los niños y los jóvenes sientan amados y conectados con sus líderes espirituales en la iglesia local. So, una manera es conectarse con sus estudiantes. ¡Adiós!